¡Hay amor! ¡Huepa, huepa! ¡Y échale! ¡Hugo Martínez! ¡Pobretidades Martínez! ¡Allá en Texas! ¡Y échale en cruz! Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tu amor, no te imaginas Todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero ser, de que a ti te robé Una hermosa sonrisa, que salga de tu corazón Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz Saber que existes me da fuerza No hay nadie en esta tierra, que te ame tanto como te amo yo Ay, yo te quiero amarte Ay, yo te quiero a ti, solo hay duda De como tú no hay ninguna Mi Diosito tan perfecta Amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Así que yo quiero amarte Así que yo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Y amo a ti, sin ti no sé vivir Me haces falta a mí, para poder seguir Y es que te amo a ti, sin ti no sé vivir Me haces falta a mí, mi amor Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz No se me haces No se me haces No se me haces Se el Se da Ruff Dímelo guacho Dímelo guacho Hugo Martínez Chesla Jerez Choska Melody ¡Suscríbete al canal!